entonces acá tengo de que bueno ahí están las instrucciones decía bueno esa es la topología ya esto ya estaba preconfigurado como les comentaba las instrucciones y esto era lo que tenían que hacer ustedes entonces el punto era de que acá decía que hay que hacer un VLSM a partir de ese IP cosa que él creo que le hiciste ¿no? ahora no pusiste la IP acá en la topología o sea están en los routers uno podría deducir de un router qué IP tiene una red o no? ¿me entienden la pregunta? yo podría decir de la del router cuál es la IP de la red de la por ejemplo la VLAN 10 y 20 bastaría con meterme en la CLI poner ENA y poner show IP ROUD hay una tela de rotamiento ¿cierto? hay redes directamente conectadas por ejemplo yo asumo que el de la subinterfaz de la VLAN 20 de la VLAN 10 de la VLAN 10 y ahí sale ese sería el IP de red de qué cosa? de la red de acá esa esa parte yo creo que más o menos la sabían que la misma tela en rotamiento no puede ir sacando las redes por ejemplo la otra tendría esa ¿cierto? y así se van y las pueden ir sacando todas pero al punto de que bueno las voy a sacar todas para que saber dónde estamos parados por si hay algún problema show IP ROUD aquí te aparece esa ¿cierto? esa es la a la VLAN 30 o sea esa sería la red VLAN 30 eso después te sale esa a la 40 y finalmente las dos de la derecha se leí en a show IP ROUD ¿te costó mucho hacer esto? ¿te costó mucho? ¿cuánto te demoraste en hacer esto? ¿una tarde entera yo creo? ¿ah? 2 y medio ¿y qué era lo más difícil? en la práctica yo me había hablado ya pues entonces el hombre ¿qué es lo que hizo? me imagino que ustedes más o menos lo saben que por ejemplo acá tuvo que crear dos subinterfaces ¿cierto? en R1 para que ese equipo pueda rotar las dos VLAN de abajo y si yo copio la IP de este equipo que tiene la 78.2 el problema es que acá la obtuvo por DHCP entonces yo tendría que ir más command prompt acá y poner IP config ahí me sale la IP ¿cierto? la tendría que copiar y pararme acá y hacer un ping de lado a lado y debería funcionar ping al otro dispositivo y supuestamente esto funcionaría hay que esperarnos ahí que funcione de PC a PC de la VLAN 10 a la 20 ahí hay conectividad, eso está bien ahora 30 a 40 debería averiguar connectivity y sería acá IP config y esa sería la IP ¿cierto? y la voy a copiar y me voy a parar acá y ver si hay connectivity también desktop, ping a la derecha y esto reporta conectividad y al final yo me imagino que esos dos también tienen porque si no de hecho no me neve pero bueno voy a copiar la IP ah no tiene IP ya pues si no tienen IP obviamente no tienen conectividad ya ya entonces el DHCP era en R2 ¿cierto? ya ¿tú creaste varios pools acá? si si yo pongo acá show running config obviamente acá me encuentro con varios pools el de la 50 y la 60 sería ese ya entonces ¿qué es lo que pasa acá? que cuando el PC de la VLAN 50 ¿cierto? ya yo voy a poner acá DHCP simulación y que me edite esto y que me muestre solamente el DHCP aquí hay un tema bien especial porque cuando él envía el DHCP discover llega hasta el multilayer me imagino y el multilayer lo tiene que reenviar a Ken al router 2 y eso se hace con el comando IP helper address que me imagino que lo hiciste acá lo probé no funciona para ese lado pero para el otro lado sí ya porque acá su compañero claro si yo pongo acá show running config esta cosa me dice de que él aplicó la interfaz VLAN ese comando ¿ya? que ahí tú estás apuntando la IP de la interfaz serial creo de la serial de la serial de la derecha sí ya ahora tú acá igual le pusiste el IP GP o no a este otro no sé no yo lo probé y no me puse y mejor le voy a preguntar también ahí le pusiste y le pusiste esa y ese IP ya ese IP que está ahí ajá ya la pregunta R7 ¿tienen soltando realmente alguna rueda para llegar ahí? show IP Rode si tiene una por defecto por lo cual debería enviar a la derecha ahora acá ¿por qué dice que no lo envía? habría que ver acá ustedes pueden ver el acá sale como una una referencia al motivo y te dice de que IP drop the packets no claro como no tiene una el pull creado en ese equipo el tipo descarta el tráfico lo que no entiendo es por qué no lo envía al acá está ya vamos por parte esta cosa de acá debería enviar ese tráfico hacia el R6 cosa que no lo hace mi pregunta es si él tiene conectividad con la IP que tú le pusiste ahí que sería pink a la del IP gelperadores que era eso porque si no tiene conectividad era a eso cierto tiene que tener conectividad ahí si no no lo puede enviar pink quiero ver si ese tráfico llega a destino que sería R2 voy a poner acá que me muestra solamente el ISMP y el DHCP no ahora cuando yo ejecuto el ahora esos mensajes que son ah son los pink de acá ya hago el pink y el tipo envía el ISMP y llega a destino ahí va llega ahí y después me imagino que vuelve ahí no vuelve independiente que no vuelva yo quiero saber por qué él se lo envía al DACA a ver no vuelve el tráfico ese ya por qué no vuelve por lo siguiente cuando yo mira te fijaste que yo cuando envía el pink lo que pasa es que acá hay más tráfico cuando yo envía el pink para ver si es conectividad entre él y el R2 efectivamente está el servicio yo envío el pink y lo envía hacia allá y le pone esta cosa en IP de origen que el IP de origen sería de la interfaz creo de arriba depende por dónde saca el tráfico en este caso el tráfico para llegar a Steam está saliendo por la con SP de siguiente salto que es la 249 y la 249 es la de arriba o la de abajo no sé entonces se va por arriba el tráfico eso quiere decir que el tráfico se origina con la IP de la interfaz voy a sacar estas cuestiones de acá eso el tráfico se envía por arriba cuando él lo envía lo envía con un IP de origen ¿qué IP de origen le va a poner? la por la cual sale el tráfico ¿qué es esa? le tiene que poner con IP de origen no puede ser que vaya sin IP de origen y esa es la espérate ehm dame un segundo show esto esa es la Giga01 y la Giga01 tiene que IP eh bueno me podría parar sobre el suyo la Giga01 tiene la la tiene la 250 o sea ese paquete va con la 250 destino a la R2 cuando yo me paro acá claro ahí tiene la 250 el IP destino sería la del la de la interfaz de acá de la derecha del router 2 y así va entonces cuando el tráfico va a llegar no hay problema pero cuando retorna él lo tiene que retornar a ese IP destino que es la la que mencionaba que era la 25 la de la Giga01 que es la 250 ahora la pregunta claro él lo envía hacia R4 cuando llegue a R4 R4 tiene una ruta para llegar ahí si yo pongo CLI y pusiera acá Choyver Road él tiene varias rutas pero lamentablemente no conoce la red que interconecta a ERC y a ER7 por arriba como no la conoce él no conoce una ruta para llegar al IP de acá al lado 50 en ninguna parte de acá aparece para el lado 50 de hecho esa red es la por la Giga01 sería esa la 172 177 7248 30 esa es la red a la cual debería estar en este lado de enrotamiento como no está no sé si me sigan como no está lo que no está ahí no hay ninguna 248 si no está entonces que es lo que hace tira el tráfico por la ruta por defecto hacia internet y el ISMP llega a internet y obviamente el internet se termina perdiendo ya está ahí no más llego yo necesito que ese tráfico llegue a R7 entonces que habría que hacer habría que indicar la R4 de la red de acá para que ese ISMP vuelva ahí pero sabes que ese no es el problema mira voy a nuevamente generar el DHCP score edit filter y SMP no era DHCP quiero ver por qué no lo envía era ahí cierto ahí va llega este tipo cuando llega ese tipo ahí lo envío ya ah y se va por la ruta por defecto claro se hace se va por la ruta por defecto el DHCP score te fijas porque no conoce el origen que sería ese que está ahí entonces que solución podríamos darle a eso de que R6 le publique quizás tanto esa red como esa por SPF a R4 y a su vez a R2 y si logro eso él va a saber que R4 que a través de ese enlace de ahí puede llegar a la red de origen de ese DHCP score no sé si me captan me captan lo que quiero decir o no o voy muy rápido no sé me han seguido lo que he dicho es que es importante que me pongan atención porque si no como no sabe como por devolver el DHCP score que se origina por SP de origen claro yo lo que podría hacer es que era lo siguiente meterme en el R6 igual poner ENA ya voy a poner show IP protocols si yo pongo ese comando las redes que yo he declarado son ha sido solo una que es la que me conecta R6 con la red de acá pero yo lo que igual podría hacer quizás declarar esa de arriba por donde está saliendo el DHCP score que esa es la la de arriba es la a través de la Giga bueno tendría que poner show IP route esa es la de la Giga 0.1 la de la 0.1 que es la directamente conectada esa también la voy a declarar dentro de SPF para que se la publique el resto por SPF y la conozca y así el tráfico no se haga por la rota por defecto en internet entonces tendría que poner configure terminal no sé qué router pero SPF que es el 100 91 a 1 y tendría que tener network y esa que me falta que era esa cierto ya la copio la pego y le pongo la Wilker que es la 0003 área 0 le pusiste área 7 eso pedía yo la instrucción no me acuerdo no me importa yo si es la de 7 si no hay problema ya está bien 7 ya ya entonces que es lo que va a pasar de que ahora debería funcionar porque R4 en su tal enrutamiento debería conocer la ruta debería aparecer una más por SPF que es la 248 era la 244 248 voy a adelantar el tiempo ver a ver si la conoce ahí está y ahora la conoce como la conoce si yo ahora intento obtener la IP por DHCP a lo mejor ya voy a poner static y vemos que pasa ahora si el tráfico vuelves de HCP ahí va el de HCP, cierto llega destino ah, igual se va a ponerla por defecto ahora, que IP destino tiene esta tiene la no, acá estamos mal tiene la, dice destiny en la 72.1 en la IP del gateway de acá no, entonces no, ese es el problema, ya, mira voy a deshacer lo que hice acá ya sé lo que pasa voy a nuevamente acá a poner no, esa red que declaré la verdad que el de HCP es cover, no es como el ping el de HCP es cover lo que hace es que cuando el PC lo genera que es lo que voy a hacer nuevamente ya simulación de HCP es cover, él lo genera ya, llega de hecho eso tiene un IP destino y la IP destino es la Brocats que es 255 255 255 255 porque un computador cuando no sabe no tiene IP tiene que enviar un DCP es cover le tienen que poner un IP destino y le pone esa y la IP origen de hecho es la 0000 porque no tiene IP y destino le ponen a Brocats limitado y lo envía cuando llega a esta cosa del switch multilayer ya le llega el switch multilayer él no tiene el servicio de HCP ya y como él le puso acá el comando IP gpradres ¿se acuerdan? ese que equivale a la IP de la interfaz de acá él lo que hace es ese ese mensaje lo encapsula en otro en uno nuevo y le pone una nueva IP de origen y uno el nuevo IP destino la IP de origen sería por la interfaz por donde ingresó que es la interfaz VLAN 50 y de hecho acá la interfaz VLAN 50 tiene un IP que sería esa esa es la IP de la interfaz VLAN 50 ¿cierto? entonces ese mensaje ahora va a tener como IP de origen ese IP ya no la la 0000 para que llegue al router de la izquierda y la IP el IP de destino sería la que le pusieron ahí al IP gpradres que era esa a la cual yo quiero llegar y así el paquete es como se va a enviar a la red y eso claro va a viajar va a llegar a R6 por ejemplo ya veamos las cabeceras ahí si yo veo las cabeceras y dice IP de origen destino tiene la 72.1 sería la IP de origen ¿cierto? que es la de la interfaz VLAN 50 y la IP de destino sería la 78.241 que es la IP de la interfaz serial entonces así va ahora la pregunta es que cuando este tráfico regresa obviamente va a regresar con la IP de destino ahora con la que originó el tráfico que sería esa la de la red de acá de la interfaz VLAN pero el tema es de que cuando llegue a R4 R4 al parecer no tiene una rota para llegar ahí tendría que verificarlo ponen acá show IP en route y hay una para llegar a la 172 1772 00 más que la 22 no hay como no hay el tipo la tira por la por defecto entonces ¿qué es lo que pasa acá? R7 debería conocer esas rutas para llegar a ese destino eventualmente porque si no las conoce después que le he publicado el CPF para que las redes de acá abajo puedan tener conectividad con ellas no podría entonces acá yo yo me imagino que construiste una ruta estática ¿no? construiste dos dos por defecto y la apuntaste ¿a dónde? hacia la derecha y después por defecto de acá hacia la izquierda del R7 hacia la izquierda oye pero eso es un problema gravísimo ¿por qué te lo voy a explicar en la pizarra? ustedes cuando crean rutas por defecto ustedes no pueden crear bueno lo pueden hacer él lo hizo pero no pueden crear rutas por defecto una apuntando a un roster y la otra al otro porque si lo hace le va a quedar el escándalo en la red voy a sacar un lápiz y se lo voy a explicar en esa pizarra que está ahí hay que tener cuidado hay quien piensa que las rutas por defecto son la solución a todos pero eso es terrible ¿por qué les va a pasar esto? imagínense que yo tenga acá ya un router aquí otro router acá y este obviamente este es colectado y yo tengo acá la red acá la red no sé por la red X y acá la red Y entonces yo genero tráfico para llegar de aquí a acá obviamente este router en su tanto también no conoce la red Y por lo cual no crean rutas estáticas hacia la derecha pero si le ocurre hacer esto y ponen 0, 0, 0, 0 máscara 0 y la puntuala hacia allá y acá hacen lo mismo hacia acá y ponen acá 0.0.0.0 máscara 0 en el tráfico hacia la izquierda y ahí llega y llega con el tráfico acá el T1 no lo puede llegar allá sí por la por defecto por lo cual envía hacia acá y después el T1 no lo puede llegar allá sí porque está directamente conectada y habría conectividad pero imagínate que tú envías un tráfico no a la Y sino que envía a la Z ¿qué va a hacer? lo enviar acá ¿qué va a hacer él? lo envía por defecto a la derecha ¿no? y después ¿qué hace él? se lo da vuelta para acá porque él dice igual que tiene una ruta para llegar a la Z que es la ruta por defecto y lo envuelve para acá y después ¿qué hace él? lo envuelve para allá y se le crea un bucle de un K para 3 ¿no entienden? no sé si entiendan esa lógica por eso les digo que crear ese tipo de lo que tú hiciste no deberían hacerlo nunca porque si algún productor genera tráfico para una red que desconoce se va a empezar a rodar de router en un router ¿y ahí cuántos saltos se van a mirar a los 155? ¿255 veces va a ser eso? porque el campo de ETL de los paquetes ¿se acuerdan de ETL o no? que los paquetes tienen un campo ETL que decremente en uno que hay que cruza un router ¿lo han escuchado eso? no, no, no no lo han escuchado ¿no? no lo sabían bueno, mira y eso va a pasar entonces mira imagínate es más voy a comprobar que lo que yo digo es correcto de la siguiente manera voy a mira imagínate que a mí se me ocurra enviar de acá un pin desde acá le tengo que poner un IP esta cosa que uno tiene pero un IP que esté dentro de ese rango ya la 172 digamos punto 17 punto esta cuestión voy a ponerla 72.10 máscara 22 255 255 52 punto 0 y la IP siguiente salto la 172 punto 17 punto 72 1 ¿cierto? ya eso es lo que tengo esa dirección está bien imagínate que a mí se me ocurre tirar tráfico pongo ping acá no sé para la 9999 un IP X ya ¿qué es lo que pasa? ya simulación ¿cierto? el ISMP que estaría por ahí ahí está el tipo tira el ISMP ah me faltó poner enter enter ya tira el ISMP ahí va el ISMP llega el multilayer el multilayer realiza su tal enrodamiento se dan cuenta que él tiene una ruta para llegar al destino así que sería por defecto que sería eso ¿cierto? ya y esa va por arriba por lo cual va a tirar el tráfico hacia la derecha ¿qué va a hacer el R6? va a realizar su tal enrodamiento y él tiene una ruta para llegar al destino la por defecto ¿no? y esa apunta ¿hacia dónde? de vuelta a R7 entonces mira lo que va a hacer y después ¿el otro qué va a hacer? y así 255 eso y eso está bien no imagínate que este tipo empieza a tirar miles de ping contra la 9999 el enlace se da a saturar con tráfico que nunca va a llegar a destino y el campo TTL está acá mira yo abro ese paquetito pongo acá dice TTL 118 ya otro salto más mira el campo como queda ahora dice 117 116 115 y así va incrementando de uno en uno cada vez que cruza un router y ese paquete se va a descartar por el router cuando llegue a cero y ahí lo descarta el paquete porque el campo TTL es cero el router dice tan cero lo tengo que descartar de cierta manera evitar una cosa así pero igual no lo termina evitando igual hay un bucle pero es un bucle Kappa 3 ¿sabían eso o no? bueno ahora lo saben deberían haberlo sabido pero tiene lógica para ustedes que rebote y rebote entre un equipo y otro ¿cierto? ya ya entonces eso por eso te digo que esa mira tú en R6 en vez de crear tu derrota por defecto a la derecha tú no deberías haber hecho esto la voy a eliminar voy a poner Chorron y Conf voy a eliminar esas dos rutas por defecto ya y voy a poner no bueno la primera que me van a salir las dos pero bueno ahí está la primera y la otra era esa ¿cierto? esta también la voy a eliminar no entonces en vez de hacer eso lo que voy a hacer voy a hacer rutas específicas para ese destino no una por defecto porque al fin y al cabo yo sé que a través de este router puedo llegar solamente a esas dos redes ninguna más estática y pongo IP Route sería el destino que es este copia la IP de red la máscara que es 22 255 255 252.6 252.6 la IP siguiente salto que por arriba sería la no me acuerdo quería la 250 pero ahí ya no sé acá no está no es escrita show IP interface brief esa es la esa es la de arriba ¿cierto? ya la voy a copiar ahí para tenerla ahí y después ocuparla y la otra sería la esa ya entonces ¿cómo lo hago? me paro acá y digo IP Route y la IP de siguiente salto sería por un lado la 172.17 puntos la de arriba 78.250 ¿cierto? y te acuerdas que hay que crear una de respaldo por abajo y para eso tenían que aumentar la distancia administrativa en 3 entonces le pongo ahí 3 ya ahora si yo pongo show IP Route ahí sí tiene unas rutas para llegar precisamente a esos destinos las estáticas tanto esa ah y me faltaron otra más para llegar a esta otra porque son dos destinos o sea yo creé la misma ruta estática con el mismo destino pero cuál prevalece esa porque tiene distancia administrativa de uno a mejor distancia administrativa la otra no califica ¿se acuerdan de la distancia administrativa? ¿cierto? que a menor mejor bueno esa es la que se instala en el red si eventualmente el enlace de arriba cae aparece la otra ¿o no? ¿se acuerdan de eso? ¿no? o se los muestro no sé ya mira tendría que a lo mejor votar la de arriba que es la Giga 01 voy a poner configure termina la Inter la Giga 01 le pongo shoot si pongo shoot IP Route me va a aparecer la ruta estática sí pero ahora me va a aparecer por el otro lado me aparece por la Giga por las 250 que es la de abajo y si nuevamente habilito la de arriba le pongo no shoot me aparecería la disculpen me apareció la 2 que cosa la 250 es la de arriba es la que la que boté a la basura esta es la Giga 01 esa es la Giga 02 la Giga 01 era la de 250 y me sigue apareciendo en la tal enrotimiento no puede ser seguramente estoy hay que esperar un tiempo a ver de nuevo me sigue apareciendo con la de 250 eso no debería pasar esta cuestión tiene un problema es Packet Tracer porque si yo boté en la C arriba ya la IP de siguiente salto por arriba no es válida de hecho yo a la 250 ya no puedo llegar se envío un ping igual no llego y extrañamente sigue apareciendo en la ruta y por qué me aparece oye show running esa ya no hay una IP de siguiente salto válida debería aparecer esa pero no aparece me hace de que si pongo acá WR y que pusiera reloj quizás aparezca por abajo la que corresponde ahí veamos si aparece la por abajo ENA show IP road ahí está esa es la correcta esa es la correcta de repente Packet Tracer se marea y no hace cosas que uno piensa pero bueno ahí estaría y tendría que activar la de arriba y aparecer la de arriba la Intel la llega 01 y habría que poner simplemente no shoot y ahora si te aparece la de arriba y estamos que sí ahí está la sigue apareciendo la de abajo 250 acá hay un problema en el Packet Tracer debería aparecer la de arriba porque la de arriba tiene mejor métrica mejor distancia no esa es pues 250 esa era 250 ahí está la con uno ahí estaría bien ya el punto de que esas dos rutas las conoce solamente R6 la pregunta la conoce R4 R5 R2 R3 R1 no saben como publicar una ruta estática a través de CPF al resto de los routers lo han hecho no lo sé por ejemplo si se meten en R4 y yo voy a dar el routamiento y pongo en H IP Road no me aparecen las rutas de acá ni esa ni esa que fueron las que yo estáticamente creé en R6 como todo esto está trabajando con SPF yo le puedo indicar a R6 que igual se las publica las rutas de adentro y eso se hace con un comando y como lo pueden hacer se meten en R6 que el equipo que conoce la ruta estática que donde yo las cree y ahora le digo al protocolo de routamiento que es el router SPF1 le digo RESTATIC SUBNET si yo aprieto ENTER ¿qué va a pasar? que él va a agarrar esa ruta estática y se la va a publicar el resto de los routers con el SPF entonces si yo me paro ahora en R4 por ejemplo y veo el otro enrutamiento me aparecen las S que sería esa la de arriba ¿cierto? y me aparece solo esa por un momento me debería aparecer la otra la 64.0 y acá no está voy a poner de nuevo no me aparece ah es que no la he creado nunca creé en R6 y esa ruta estática para llegar a este destino la creo y me va a aparecer sería EXIT IP ROUT la 172.17.64.0 máscara 21 255 255 248.0 la IP siguiente salto por arriba que estamos claros que es la 172.17.78.250 ¿cierto? y la bueno ENTER y la que va por abajo es la 254 y ¿cuánto se llama? la la distancia de 3 ya como las creé ahí van a aparecer las de enrutamiento y debería aparecer automáticamente en R4 otra ruta que diga EO digo E2 y ahí está la otra ¿se fijan? y la conoce él y todos R1 también las conoce por OSPF de hecho podría poner CHOIP ROUT o OSPF para que muestre esa pura ruta y ahí está y ahí las conoce de hecho R6 tiene ruta por defecto yo creo que sí CHOIP ROUT sí ¿por qué tiene esa ruta por defecto? porque su compañero la creó en R4 y la creó apuntando a internet y agarró en R4 y puso el comando default information originate ¿se acuerdan de ese comando o no? que era S era S S ¿qué es lo que hace? ese comando lo que hace agarra las rutas por defecto de un router y se las publica el resto por OSPF obviamente solo por el protocolo y se las publicó a todos por lo cual si yo me paro acá y R7 también tendría que tener esa ruta por defecto porque R6 no se las va a publicar R7 acá solamente se trabaja con un router de estática o no con OSPF me imagino que él las creó CHOIP ROUT y si la tiene una y la tiene por arriba o por abajo es por arriba porque tiene las 249 es por arriba yo obviamente creó la por abajo me imagino que es la de RASPALDO que tiene distancia en un día de 3 sería eso en consecuencia si yo me paro acá lo más probable es que el DHCP funcione y a veces el primero falla ahí está si fijan dio la 72.8 y este otro también debería funcionar y ahí le dio 64.2 de hecho yo acá ya podría tener conectividad con internet si yo pongo acá y pongo PINK a la 8888 esta cosa debería reportar conectividad cosa que ya va a suceder hay que esperar un poco y ahí tiene conectividad a internet se fijan con este también y así se va si pongo modo simulación y veo el tráfico ahí va el tráfico el tráfico que va a internet a la 8888 va ahí llega sube y después retorna y así y así todos los computadores deberían tener esa conectividad probemos acá también PINK 8888 Enter y también y también debería haber conectividad entre las VLAN o sea este tiene un IP ¿cuál es el IP? IP Config y tiene esa yo la voy a copiar copy ahí me paro acá y hago PINK al otro lado PINK PINK simulación para que puedan ver que eso efectivamente funciona y ahí va el tráfico y ahí va y cruza toda la red y llega de estilo y ahí estaría no sé si algo más te falta ¿era sólo eso? bien bien por lo que hiciste porque no era tan fácil tampoco es imposible pero había que darse el tiempo que le dio que fueron dos horas puede ser en menos sí pero bueno depende de lo que sepan se acuerden y eso ¿tienen alguna pregunta? la única manera de esto aprenderlo es practicando y estudiando lo más probable es que yo suba un video con la resolución de esto porque esta misma topología estoy ocupando en otro curso entonces ese mismo video se lo puede subir usted al canal y ahí voy a resolverlo todo ¿ya? ahora tenemos que continuar con esta cosa sucede de que yo tengo otra topología que eventualmente ustedes también podrían desarrollar que es la siguiente déme unos segundos que la tengo por acá yo la tenía en eh download espérate no esta es esta es esta es agradable es parecida a la otra de hecho voy a sacar una copia y la voy a explicar acá la voy a abrir para mostrársela esta es más compleja pero es la misma lógica voy a poner ahí solamente un número fíjense que aparece eso pero hay una diferencia a la otra topología porque acá tienen que trabajar con HCRP ¿se acuerdan de HCRP o no? buena pregunta si entonces acá hay dos routers sería tanto R5 como RXX eso es lo que puse acá entonces la idea es que claro inicialmente a lo mejor R5 es el activo para la VLAN que se yo la 30 pero si el deja de funcionar el tendría que enrutar el tráfico para poder llegar a las otras redes ¿me captan? acá por ejemplo hay unos portchannel ¿se acuerdan de los portchannel? ahí también tienen portchannel ¿spanning tree se acuerda? ¿qué hacía spanning tree? ¿qué te acuerdas? ¿para qué servía? ¿y por qué se producía el bucle? ¿por qué motivo se puede producir un bucle capa 2 o capa 3? ya ¿y qué pasa con él? ¿por qué se produce un bucle? ¿por qué la trama empieza a dar vuelta por todos los equipos una y otra vez? y no para nunca y se te produce lo que se llama una tormenta de provocats que yo creo que has escuchado el término ¿por qué se produce una cosa tan espantosa en la red y deja de funcionar? ya mira yo voy acá a poner 3 switches a ver si se acuerdan del spanning tree S S y S ya una cuestión bien fácil acá van a reconocer de qué se trata de spanning tree y qué es lo que pasa si es que no lo vieron así yo voy a conectar esos 3 switches obviamente entre sí ya ahí ahí una cosa bien simple ahí ahí y ahí ya estas son preguntas de certificación si se quieren someter a eso se las van a encontrar ¿no? eso es lo bueno de las preguntas de certificación que son preguntas que te hacen pensar más que no te piden por ejemplo no sé ¿cuál es la distancia de la cpf? que todos sabemos que es 110 ¿cierto? bueno pero datos así eventualmente salga una pregunta una de 100 de eso pero una de preguntas así de un número pero más que nada ellos te presentan topología y tú tienes que sacar de ahí información y determinar el motivo por el cual suceden o no las cosas utilizar comando de monitoreo por ejemplo una pregunta que les podrían hacer eventualmente ¿por qué ese puerto quedó en salmón? pero ¿se imaginan por qué ese puerto quedó en salmón ahí? ¿y por qué el resto está en verde? todo tiene una razón o sea yo les estoy planteando una pregunta no se las van a hacer así les van a decir incluso más técnico que eso ¿no? porque está en salmón pero ¿saben por qué ese puerto está en ese estado? ¿o está con ese color? ¿qué pasa con ese puerto? ¿le dio la chiripiorca? ¿qué onda? ¿pero qué tiene Spanning Tree ese puerto? o sea Spanning Tree está corriendo todos los switches ¿pero qué pasa con ese puerto en particular? que está así ¿ah? está bloqueado al estar bloqueado evita que hay un bucle capa 2 ¿correcto? de hecho si yo me pusiera en ese switch y yo pusiera este comando que me imagino que lo conocen quizás no ENA show Spanning Tree ¿conocen ese cierto? y ahí muestra un montón de información le va a aparecer esa información en la certificación y le va a preguntar ¿qué significa por ejemplo eso por 1 faceta en 0,1 ¿qué está indicando eso? ¿qué indica esa información ahí? o sea no me van a decir no está indicando que hay un puerto que se llama faceta en 0,1 no ¿pero por qué está ahí? ¿por qué está circulando el Spanning Tree o por ahí está saliendo ese es el camino más corto para llegar al root bridge por ese interfaz yo me voy a encontrar con el root bridge y para que llegara al root bridge hay un costo de 19 y además te aparece acá que la prioridad del root bridge es de ese valor que la más base del root bridge es esa si el root bridge se encuentra por la 0,1 que sería esa de arriba quiere decir que al fin y al cabo ese es el root bridge pero y esto otro que te están diciendo acá que es como lo mismo pero no es igual porque fíjate que la mac acá esto que vendría haciendo a todo esto hay una mac ahí es la mac de quién del root bridge y esto que esta mac de quién entonces de 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 en que estoy parado correcto esa es la mac propia lo único que está diciendo acá quién es el root bridge acá me está diciendo la información relativa a mí al cómo me comporto contra Spanning Tree y esto es la información del root bridge de hecho si yo me paro en el switch 1 yo pusiera acá show Spanning Tree dice this bridge is the root porque él es el root bridge de hecho la información que está acá y acá está duplicada porque obviamente como yo soy el root bridge te lo está diciendo acá te están saliendo los parámetros míos propios que son los mismos de root bridge porque yo soy el root bridge por eso es que dice ahí no aparece ninguna interfaz acá que por la fase no yo mismo soy el root bridge toda la interfaz es indesignada correcto muy bien toda la interfaz es indesignada en consecuencia está todo en forwarding o sea tiene la capacidad de reenvío y el punto acá es de que acá si me paro y yo pusiera show Spanning Tree se dan cuenta que aparece una en bloqueo que es esa y esa en bloqueo se le llama técnicamente el rol es alternativo y el estado es de bloqueo que sería la de abajo ahora el motivo ya que conocemos que esa es la que está en bloqueo ¿por qué esa está en bloqueo? y no esa o esa o esa o esa o cualquier otra ¿por qué esa está en bloqueo? está bien pero ¿por qué eligió esa? no es al azar nada al azar acá hay un motivo en este caso no es la prioridad del puerto no no sería eso es otro motivo por ejemplo mira si yo agarro aquí dos switch los voy a interconectar no tengan miedo al resto de participar yo la verdad que no voy a criticar a nadie porque sepa o no lo importante es que me ayuden a hacer la clase y que me indiquen más o menos lo que saben porque yo asumo que ya es algo ¿para qué voy a pasar todo de cero? no termino nunca ¿cómo hacer los tres redes que tuvieron de una? no es la idea de este curso ya miren ahí va a quedar un interfaz en bloqueo en algún momento voy a adelantar el tiempo ahora ¿por qué esa queda en bloqueo y no esa o esa o esa? ¿este es el rule bridge? ¿ya? ¿y qué pasó acá? ¿qué pasó? ¿por qué no la arriba queda en bloqueo entonces? ¿por qué será que la... porque de hecho las dos interfaces son facetas son de 100 megas y las dos tienen el mismo costo de 19 ¿pero por qué esa de abajo quedó en bloqueo y la otra no? por la prioridad de puerto la prioridad de puerto ¿se acuerdan de eso? de UCPF ¿se acuerdan? miren cuando yo puse el cacho de sparring tree ¿se dan cuenta que dice priority number? esos numeritos que están ahí algo hacen no están ahí porque sí ya pero no se los voy a explicar ahí se los voy a explicar acá mejor en esta pequeña topología este equipo es el rule bridge ¿no? debería en a show spanning tree es el precisamente es el rule bridge ya this bridge is the rule ya entonces ¿qué es lo que pasa? siempre los puertos que están en el rule bridge son los puertos que cumplen un rol que son de designado y precisamente son los que ocurren acá ¿qué pasa con los puertos en designado? bueno ustedes saben bien no sé si lo saben bueno ahora se los comento ustedes conocen una cosa que se llama las BPDU BPDU ya esos son los mensajes que envía spanning tree entre switch y switch ¿para qué? para poder determinar finalmente quién es el rule bridge y cuál va a ser el rol de los puertos sucede de que actualmente el rule bridge es de la derecha por lo cual él está a cargo desde acá en adelante de enviar siempre las BPDU es el switch 1 el switch 7 el que está enviando las BPDU a todo el resto de los switch de hecho acá también pasa lo mismo es el rule bridge y él envía las BPDU por todos sus puertos que están designados a todos sus vecinos incluidos los PC cosa que no debería ocurrir pero igual lo hace se lo envía a él y a él cuando él envía las BPDU lo está haciendo por interfaces que están en un rol de designado 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 y designado y envía precisamente esas BPDU de hecho si no me lo creen tendríamos que poner acá simulación y poner simplemente STP eso pues te van a mandar por acá ¿dónde está STP? eso Spannity Protocol fíjense que si yo pongo capture ah que me está capturando lo de arriba pero en algún momento va a aparecer lo de abajo ahí si fijan que ese equipo ese que es el rule bridge envió las BPDU tanto a él a él todos los puertos están designados si ya se los mostré que están designados ahora él recibió recibió la BPDU por arriba ¿cierto? aquellas interfaces que reciben BPDU tienen otro error que es el de root ya este ¿qué error le estaría cumpliendo esta interfase de acá entonces? root también ¿cierto? porque la recibió del otro ya root y esta otra también va a enviar la BPDU hacia afuera de hecho él la recibe y después la vuelve a reenviar él llega la envía y la envía solamente hacia la derecha y no la envió hacia abajo porque ese puerto está en bloqueo ¿ya? y la de la derecha que envió el tráfico hacia el PC ¿en qué rol estará? esa que está ahí digo esa ¿en qué rol estará? en designado porque solamente las interfaces que están designadas siempre son las que envían las BPDU nunca en una root me captan esa idea ¿no? de hecho abajo pasó lo mismo abajo ya él envió la BPDU hacia abajo hacia el switch 5 cuando la recibe él la recibe en un puerto que es root y después la reenvía hacia arriba y él ¿qué puerto sería? designado también porque también la envió no sé si con eso les queda claro cuando son designados root ya y sin embargo esto está en un modo especial que se llama alternativo bloqueado o alternativo ahora si no me creen el root de las interfaces de abajo verifiquemos tendríamos que poner acá en a short spanning tree y te dije efectivamente que la de la izquierda que es la 01 está en root y la de la derecha está en designado ¿no? designado ya bueno pero volvemos acá abajo ¿qué es lo que pasa acá? obviamente esas dos interfaces están en designado de hecho siempre el root bridge todas sus interfaces siempre están en designado en este caso el root bridge es ese ya se los mostré ese es el root bridge y siempre sus puestos van a estar en designado ahora ¿por qué motivo él es el root bridge a todo esto? y no este o este otro ¿por qué motivo este es el root bridge y no lo fue los otros dos? también todo tiene un motivo partan de esa base no nada al azar ¿se acuerdan de la prioridad de bridge? spanning tree priority ¿no? ese comando ya ¿para qué servía? para cambiar la prioridad lo que pasa es que actualmente los tres switch en este caso tienen una prioridad preestablecida 32.768 esa es la prioridad por defecto de los tres switch ahora ¿quién va a ganar y quién va a ser el root bridge? el que tenga la menor el problema el problema es que las tres son iguales pero sin embargo la prioridad de bridge o la prioridad de un switch es un valor compuesto ¿por qué cosa? por la prioridad más el id de la vlan que en este caso estoy trabajando con el 1 más la mac base del equipo ustedes saben que un equipo tiene una mac base ¿no? que de hecho eso se puede identificar con el siguiente comando pueden poner show version que es como decir que es como la mac de la placa madre del switch que es esa ahora el tema es de que ustedes bien saben que las macs son diferentes en todos lados nunca se repite una eventualmente ahora que la pueda cambiar eventualmente se puede hacer y que dejarla igual a otra pero en principio eso no existe o sea las macs siempre son diferentes obviamente este otro también tiene una mac base que sería esa esa la pone el fabricante sería más uno más eso y el otro también tiene una mac base que también es diferente show version que es la misma mac base o la misma mac que aparecía ahí en el comando show sparing tree ¿se acuerdan que aparecía una mac? después es la mac base del equipo y esa es la que rescaté yo pero en este caso con el show version ahora de las tres macs que están porque como la primera es la misma 32.768 más 1 es la misma obviamente ellos tienen que empezar a comparar ya no la primera sino que la mac base ¿y cuál es la más baja? es esta porque empieza en 0.000 esta es 0.0006 más grande y esta otra es la 0.0009 por lo cual esta es la mac se lee en la izquierda a la derecha y esa es la mac entonces por ese motivo este es el root bridge ahora cuando yo cambio la prioridad no es que cambie la mac lo que yo estoy cambiando es la prioridad que está acá y lo primero que compara los switches son esa prioridad y si es igual recién ahí cambian comparan eso en más fíjense cuando yo puse show sparing tree se dan cuenta que en vez no aparece 32.769 porque ella le sumó la ID de la VLAN por eso dice 69 si dijera por ejemplo no sé por 2 2 70 32.778 ¿de qué VLAN sería? mira la prioridad por defecto de un switch de 32.768 siempre si él estuviera trabajando en la instancia de VLAN de la VLAN 10 la instancia sparing tree de la VLAN 10 ¿qué número aparecería ahí? 30 número 378 si porque le suma al 68 10 más te aparecería eso lo que pasa es que sparing tree puede trabajar en múltiples instancias de VLAN acá solamente estoy en una pero yo no sé si han visto que de repente con el show de sparing tree le salen varias instancias por cada VLAN lo que pasa es que como estoy acá con la 1 eso no sale de hecho cuando es con varias instancias de VLAN se llama per VLAN sparing tree protocol per VLAN porque es por VLAN antes existía una pura VLAN entonces todo era una pura red no existía el concepto de VLAN entonces era sparing tree no pero después apareció per VLAN sparing tree y hay otro que es per VLAN sparing tree plus pero eso no lo voy a explicar porque solamente que cambiaron una cosa pequeña el punto es de que ya entonces me interesaba lo del root bridge volvamos acá este obviamente es el root bridge de acá porque tiene las dos interfaces también designadas pero lo importante es saber por qué diablo quedó digo ese puerto en bloqueo ya estamos claros que le están viendo las VP2 al izquierdo y después cuando le llegan ese switch no se la envía a nadie no tiene ninguna otra interfaz de hecho si yo pongo acá captura él le envía por arriba y por abajo lo que pasa es que ahí llegaron dos le llegaron a él y no se le envía a nadie pero no hay ningún equipo conectado pero en el momento en que él envió la VP2 hacia la izquierda la envió con la prioridad de puerto local vale decir la VP2 que él envió por arriba VP2 la envió con una prioridad de puerto que no sé cuál es habría que verla cuál es la de arriba en la fase de tercero que sería esa esa es la prioridad 127.128.1 con esa prioridad la envió hacia la derecha y la de abajo la otra VP2 la envió con ese valor VP2 entonces llegaron al otro lado las VP2 y él dice de los dos valores cuál es el más chico ese ya pues el puerto no va a quedar en bloqueo sino que este otro es el motivo por ese que había un bloqueo porque la prioridad del puerto de arriba es mejor que la de abajo pero las VP2 contrarian las que le llegaron a él no las locales vale decir que si yo cambiara las prioridades acá de este switch hay quien comenten ese error que llegan y ponen un show de sparing tree por ejemplo y dicen ya pues como este está en bloqueo yo le voy a dejar la prioridad a este a 64 no va a hacer nada porque es la local mía son las de la VP2 del otro que cambió a mí entonces si quisieran invertir eso de ahí tendrían que hacer qué cosa meterse por ejemplo la de abajo de acá en la facet 0.2 que sería esa y en el otro equipo poner configure terminal la interfaz facet 0.2 y ahí poner spanning tree vlan 1 por priority y acá esto va a incrementos de 16 en 16 creo pongamos no sé por 64 si pongo ahora show spanning tree fíjense que me quedan en eso y la VP2 por abajo acá llega con 64.2 eso no se puede cambiar el id de la interfaz facet 2 y le ponen .2 y se fijan que ahora en vez de quedarla de abajo espérate qué hora de arriba bloqueo se dio vuelta hay gente que comete ese error que piensa que esto es lo que manda no es lo del otro que me está enviando la VP2 a mí yo tampoco lo sabía un día lo aprendí pero para eso hay que investigar y yo eso se los comento ahora que fue una cosa que yo cambiaba y no cambiaba nada yo pensé que la prueba certificación era preguntar eso yo leí la cuestión de cambiar la prueba pero era la del otro lado las que afectan localmente a mí ya es eso por ese motivo y acá el motivo de otro lo que pasa es que acá el switch 3 ¿por qué está en bloqueo ese? porque si yo pongo acá configure terminal disculpen si yo pongo show spanning tree esta cuestión me dice de que ya miren desde el punto de vista del switch 3 ¿cuál es el camino más corto para llegar al root bridge? el camino más corto por arriba ¿no? ¿y por qué por arriba? porque a la interfase facetend se le hace un costo desde el punto de vista de spanning tree el costo es de 19 por abajo también es de 19 por acá a la derecha porque son facetend si fueran gigas sería 4 pero estamos con facetend costo de 4 ¿y acá igual sería de 4? de 4 19 19 y acá igual de 19 lo que pasa es que por abajo el costo acumulado sería de de 38 ¿no? entonces entre arriba y abajo ¿cuál es el camino más corto? por arriba por eso es que al final el caso fuerte no está en bloqueo por eso es que acá cuando yo pongo show spanning tree me dice que el camino más corto para llegar a través de la 0.1 que sería precisamente esa ya de punto de vista del switch 5 ¿cuál es el camino más corto? dándose la vuelta por la derecha o por la izquierda para llegar al root bridge por la izquierda ¿cierto? y eso lo ve no por cantidad de sal lo ve por los costos acumulados para llegar al destino entonces pongo cadena y pongo show spanning tree no, te dice que es la 0.1 que es la de la izquierda esa por eso él dice ah, por acá el camino más corto ahora si yo por ejemplo yo corto el cable este lo saco obviamente me va a cambiar la información que aparece acá y ya no me va a decir ahí 19 me va a decir 38 porque ahora el camino más corto sería por la 0.2 porque ya simplemente el enlace de arriba no existe y te muestra ahí sigue el acumulado completo para abajo porque obviamente ahora si yo restablezco el enlace obviamente nuevamente todo por arriba si pongo show spanning tree se dan cuenta que ahora aparece 19 por la 0.2 el camino más corto ahora ustedes se preguntan por qué es el puerto en bloqueo porque él dice ya entre yo y yo tenemos que decir qué puerto va a quedar en bloqueo la pregunta es ya la primera de nosotros dos ¿cuál quién tiene la más baja? él o él él ¿cierto? ya pues este puerto va a quedar en el designado y ese en bloqueo siempre la prioridad más baja es la que gana la más baja es la que va a estar en algún puerto alterno la más alta sí porque este es más alta la más alta siempre pierde y queda en bloqueo por eso es el motivo que ese queda en bloqueo siempre la más baja gana en spanning tree sí prioridad de puerto en todo siempre igual y ese es el motivo por el cual ahora si yo se me ocurre miren si yo genero tráfico y yo voy a desactivar spanning tree pero antes de eso le voy a poner un IP a este equipo 10.0010 y acá sería la 10.0020 ustedes disculpen en qué semestre están o sea ya pasaron por esto pasaron por multiple spanning tree lo vieron multiple spanning tree o sea estas cosas yo pienso que las sabían por lo que veo por lo que me comentan al menos ustedes ya si yo tiene un ping para la derecha ya ustedes saben para qué sirve una para qué sirve una ARP han escuchado la ARP address resolution protocol ya y qué es eso qué indican esas tablas qué información hay ahí pero no creo que ahí aparezca no sé por el host name del equipo aparece la MAC de los equipos vecinos hay una correlación entre la IP y la MAC de los equipos no lo voy a ejecutar acá pero si yo me voy a mi máquina mi máquina igual sabe la MAC de ustedes de sus computadores porque él tiene que responder las solicitudes del BNC ¿cierto? cuando se conectan a la página y tiene que enviar tramas por la red yo pongo acá era ARP creo menos A me ha salido ah pero me salen por lo que pasa es que él busca el nombre de 2000 pero a mí me aparece por ejemplo que el equipo que tenga esa IP tiene esa MAC ahora cuál y qué por eso no tengo idea cuál tiene esa IP pero me entienden es una caché ARP que se va guardando lo que pasa es que el computador de acá por ejemplo no tiene caché ARP o sea tiene pero no tiene ninguna entrada entonces eso quiere decir que él no sabe la MAC del de acá y si no la sabe bueno como diablo envió la ACMP no podría no podría mandarle un ping tiene que construirlo con una MAC destino por lo cual él va a estar obligado a qué cosa enviar un ARP entonces fíjense que si yo pongo ping al IP de la derecha que no nos confiere el IP de esta cosa de todas maneras por todo eso 10.0010 ¿cierto? sería la 10.0020 ya eso es lo que tengo simulación ahí ya y era ping ¿cierto? ping me meto ahí enter era ping claro él quiere enviar el ISMP pero no puede o sea el ping está obligado a enviar un ARP por eso sale eso verde ahí ya pero el ARP llega al al switch ¿cierto? ya pero yo lo que pasa es que dejé activar el Spanning Tree yo lo quería desactivar para desactivar Spanning Tree no sé si saben que ustedes tienen que poner acá configure terminal no Spanning Tree en este caso esto no se recomienda hacer nunca pero yo lo voy a hacer solamente para demostrar lo que hace Spanning Tree que es el asunto del bloqueo del puerto porque fíjense que ese todavía está bloqueado pero cuando yo ponga no Spanning Tree VLAN 1 ya no están bloqueos en puerto están todos en verde ¿no? y me faltaría el de abajo me bloqueo ese por favor de terminal no Spanning Tree VLAN 1 entonces el punto es de que si yo genero tráfico de hecho hay conectividad pero voy a borrar la cacha ARP porque ARP-D cuando yo hago eso y yo pusiera ARP-A ya no conocen la MAC del otro lado es que no les mostré que la conocía pero la conocía la borré la cacha ARP eso el punto es de que si yo genero tráfico ahora el hombre está obligado a generar otro ARP ¿cierto? porque ya la perdió la MAC del otro lado ahí va el ARP pero el ARP es un broadcast ¿se acuerdan cuál era la MAC Broadcast? pura F ¿no? ya pues entonces ahí te fijas que son pura F entonces ¿qué hace un switch cuando recibe un Broadcast? lo envía por toda la interfase ¿qué hace él? lo envía por las dos después ¿qué hace él? lo envía por las dos y hacia abajo le llegó a él y después ¿qué hace él? lo envía hacia arriba y después ¿qué hace él? lo envía para el izquierdo y a la derecha y me entienden que se les produce un bucle de caba 2 y hasta ahí nomás llegó la red y peor en conectividad y ahí los van a despedir de la empresa no hay conectividad si fijan que los puertos están tiritando así como en verde eso quiere decir que se produce hay un bucle de caba 2 en la red y eso no lo corta nadie a menos ¿qué cosa podría hacer yo? activar Spanning 3 y la otra ¿qué harían? para que nuevamente haya conectividad dentro de la red ¿qué solución? ustedes le harían a un técnico y le dicen oye hace tal cosa en el rack no tú una cosa física en el rack nada que se meta en las consolas o en los equipos ¿qué harían ustedes? para que nuevamente haya conectividad en la red cualquier cable que desconecta pero desconecta de uno con uno basta entonces ya el bucle no hay y ahí nuevamente tienen conectividad ¿me cachan o no? esa es una solución si no tienen acceso a los equipos ustedes ven el rack ven que todas las luces están prendidas en verde están vueltas locas entonces podrían ahí está porque hay un problema sacan un cable y se dan cuenta que todo se normaliza de hecho los switches empiezan a sonar fuertísimos los ventiladores y todo porque obviamente están operando al 100% pero ahí lo pueden solucionar ese problema eso es lo arcaico pero lo que uno hace al fin y al cabo es activar Spanning Trip entonces tú activar Spanning Trip nuevamente va a empezar a bloquear puertos y ya esa cosa no sucedería eso era por esa y se acuerdan de HCRP o no que había un equipo activo y pasivo pero en teoría se acuerdan lo que hacían ya y se acuerdan del IP virtual se acuerdan que lo que pasa es que lo siguiente si yo tengo dos routers los dos routers tienen una IP diferente ¿cierto? en la interfase yo tengo que ir al PC y darle una IP ¿cuál le voy a dar? tengo que darle las dos pero me voy a dar las dos tendría que ser una en común que tenga los dos configurados y de hecho ese IP en común que se le configura a ambos se llama IP virtual y ese es el IP que le configuran al PC no la IP a un router porque se le configura la IP de la interfaz física del router el tráfico siempre va a salir por ahí se cae al router y bueno el como sabe que el otro porque tiene otra IP entonces usted a los dos routers le configura una IP un IP en común que es la IP virtual y ahí ponen stand-by el número de grupo la IP y la IP virtual que es una IP en común entregamos que está dentro del mismo segmento y ese es el IP que le ponen aquí y se acuerdan de las prioridades que el que tenga la mayor prioridad es el activo y el que tenga la menor es el stand-by la misma lógica eso y eso es SRP y entonces hay otro caso que yo le sugiero que hagan dígame si en el momento de colocar una IP virtual en el HSRP si solamente siempre la 2 5 o si cualquier igual cualquiera cualquiera yo de hecho configuro la .1 siempre y al router la 2 y al otro el 3 pero no tiene por qué ser la última importante que sea una IP porque te voy a dar la pregunta porque te hayan dicho que da lo mismo si da técnicamente depende del menstrual de la red ahora a lo mejor en sorpresa ponía la última para el HSRP o la primera yo ponía la primera porque uno asocia siempre la primera al gateway o no si entonces esa va a ser la primera bueno entonces yo les tengo como les mostré otra topología que era esta cierto pero cuál es la diferencia con la otra que acá también está implementado este asunto de IPv6 se acuerdan de IPv6 o no parece que también lo tengo que ver con ustedes han visto IPv6 durante la carrera ya pues entonces pero el punto es de que miren yo podría seguir hablando pero quiero descansar de tanto hablar por lo cual agarren esta topología y resuélvanla pero al menos no considero la IPv6 pero avanza en la IPv4 tú la tenés lista casi lo que podría hacer es meter esos equipos que yo metí ahí yo por las tuyas para no tener que configurar todo de nuevo porque esto está en cero no ha avanzado nada entonces háganse esto es que es lo mismo a los que no han hecho nada pero la diferencia es que acá a lo que les presenté al principio acá hay tres switches y aparte acá está involucrado Spanning Trainers por Channel y acá está HCRP es la única diferencia con respecto a la otra red hay lo otro que está con IPv6 pero ese IPv6 se lo explico más rato en una hora más para que puedan hacer la parte IPv6 ¿me captan? y eso entonces voy a cerrar esto y se los voy a ¿cómo lo hago? los voy a meter ahí la misma IP mía le puse el primer el primer archivo dice caso 5 ese archivo es la topología y con esa trabaja ¿me?